TROPICALÍPTICA Bienvenidos al abismo, mucho gusto, no tenía el placer pero es un lujo que estén con nosotros el día de hoy Pues me gustaría empezar, si me ayudan con eso presentándose uno por uno, no sé quién quiere empezar Acá por la derecha Te gustaría Hola a todos, yo me llamo Úrsula, yo toco el güiro, me encanta la percusión, amo la cumbia Y pues es un gusto hoy visitarles, que nos escuchen, que descubran este nuevo proyecto Los invitamos a conocer TROPICALÍPTICA y nada, pues dejo mis compañeros Antes de continuar con esta presentación, a mí me gustaría preguntarte Bueno, tengo entendido que empiezas en la música por ahí del 2016 Te adentras un poquito en este ambiente del huapango, de los zones, del fandango, perdón Sí Bueno, corrígeme si me equivoco Me gustaría saber cómo fue un poquito tu incursionar en el mundo de la música Si fue en el 2016 donde realmente empezaste o un poquito más atrás ya venías experimentando con otros proyectos Pues desde siempre, toda la vida me encantó la música Pero sí fue hasta el 2016, bueno desde el 2015 yo me empiezo a acercar a todo este mundo de la música tradicional Ok Del fandango, sí, del huapango, pero también de la chilena, pero también del sonjarocho Ok Esta música raíz que es como súper importante conocerla y rescatarla Y es por un amigo de la universidad Claro Que él me invita a participar en la banda costa chileña Ok Es una banda que tocamos música de la costa chica de Guerrero y de Oaxaca Ok Y me invita a incursionar justo con las cumbias costeñas con el güiro Entonces pues yo en ese tiempo no sabía nada Pero justo otro chico que participaba también en la banda Juan Domingo que ahora toco con Patricio de Algo Es un proyecto jarocho Ok, ok Él me da clases, me invita y me dice bueno pues anímate Y fue así como que empecé con el güiro Y pues ya, ¿no? De ahí como que me solté Y pues sí, entonces ya estando del otro lado tocando Pues sí conoces un buen de... O sea el mundo es diferente, ¿no? Claro Lo ves de manera distinta Pero pues es siempre gozoso y pues nada, aquí ando Claro, y a mí me llama la atención el por qué el güiro Digo, es un instrumento muy peculiar Creo que muchas veces infravalorado o erróneamente Se piensa que es muy fácil tocar el güiro Sin embargo creo que, o sea, tienes que tener muchísimo ritmo No sé si me equivoco Y a veces hasta tú misma llevas como... Más allá de seguir el ritmo de los demás instrumentos Muchas veces tú vas marcando los compases, ¿no? Sí, así es la base del ritmo Este, el güiro Y de pronto, sí, como dices Es un instrumento infravalorado Pero cuando empiezas a conocerlo, wow Te das un buen de cuenta que tiene muchísimas posibilidades, ¿no? O sea, sí sirve para la cumbia Que es como que lo que siempre lo hemos considerado Pero también la salsa Pero también, bueno, la chilena Le da un toque súper, súper bonito Porque le mete un sabor súper interesante Pero, por ejemplo, también he participado tocando tango, ska ¿Con güiro? Sí Ok, ok Está como súper interesante porque... Super interesante Pues, claro, o sea, sí, ¿no? O sea, como que siempre nos quedamos... Bueno, solo es un ritmo Pero no, en realidad tiene muchísimas posibilidades Y, no sé, o sea, a mí se me ha hecho súper interesante Y para mí ha sido como un buen compañero Para conocer otros ritmos Y, pues, como que mejorar para mí, ¿no? Ahora también estoy incursionando, por ejemplo, en la quijada Ok Que es un instrumento también, pues, que se usa... Bueno, mucho en el son jarrucho Pero también, por ejemplo, en la costa Se escucha y se usa para la chilena Para los bailes de diablos Para varias cosas Entonces es como que súper interesante Gracias al güiro Pues he podido como que poder empezar Con otros instrumentos como es la quijada Ok, ya estás incursionando en otros Así es Nada más para cerrar esta parte del güiro Igual con miedo a equivocarme Me gustaría preguntarte ¿Hay alguna diferencia? ¿O hay güiros de madera y güiros de metal, no? Sí, existe el güiro de madera Pero también existe el güiro de guaje Ok Que es como un fruto Que dejan secar Y ese tiene un sonido como bien particular Entonces, este... Pues también, por ejemplo, en Colombia En este momento Soy muy mala para las nombres Ok, bien Pero ellos tocan este güiro Que es muy delgadito Bueno, que no es como un güiro Y entonces Que sí es en base a madera El sonido es como muy, muy peculiar Entonces, por ejemplo La güira que yo toco ahora La usan mucho para merengue Ok O para bachata también Ok, ok Entonces, bueno Pero aquí le da como un toque Súper, súper padre Porque es como este raspadito Así Es sabor, ¿no? O sea, que es como que Para las cumbias rebajadas Así como que Te pone a bailar, ¿no? Sí, no O sea, sientes el güiro Yo creo que Siempre escuchas el güiro O sea, como que dices Es muy aflavororado Pero si alguien empieza a tocar el güiro Sabes que van a bailar Sí, sí, sí Luego, luego Ya Ya Vamos a Yo creo que si no es por una parte De como de proyectos así como este No sé, como que le faltaría algo, ¿no? Pero así Le faltaría así como base Pero le falta vida Sí, sí Le da mucha vida El güiro sí Sí le da como que ese No sé Sabor así Saborcito acá Ok, ok ¿Y qué más te voy a presentar? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Yo? El buen El buen El buen Bueno, pues yo soy Tunky Ok Bueno, todos pensarán que es un apodo Pero bueno, es mi apellido Ok, ok, ok Sí, sí, sí Y bueno, este Estoy aquí formando parte Del proyecto de Tropicalística Con Saúl Que bueno Para mí ha sido un Todo un privilegio estar Este Acompañado de la música siempre, ¿no? Formando parte de un proyecto así como este Claro Tengo entendido que llegas a la Ciudad de México Vienes de la Ciudad de Michoacán Digo, ¿fue difícil adaptarte a esta gran ciudad? Sí Fue un poco difícil Pero Creo que La forma en la que mitigé ese esfuerzo Claro Fueron con Con las artes Con la cultura Claro Claro Llegué acá Y pues te topas con una explosión cultural así de Lo que sea, ¿no? De todos los estados Oaxaca, Guerrero, Michoacán Este Del norte también, ¿no? Entonces Pues eso fue como mi escape, ¿no? Y Sí, porque llegas a estudiar ingeniería eléctrica, ¿no? Pero Sí A la par de esta ingeniería Empecé también una carrera como bailarín, ¿no? En danzo Así es Sí, o sea, sí, o sea, pues estudiar ingeniería fue como, incluso es algo totalmente diferente de las artes, de la música O sea, son ciencias exactas, cuadradas ¿Y por qué romperse de pronto con eso? Claro, ¿no? Entonces, o sea, fíjate que también fue algo curioso porque yo traté de como de relacionar eso con lo que comentas del danzón, ¿no? Sí Entonces, este, ese incursional en el danzón fue también para mí, este, una experiencia muy buena porque O sea, yo veía como figuras geométricas, ¿no? Entonces eran pasos así Y a lo mejor fue una forma como muy, pues, dura, sin sentido de empezarte a meter en las artes Pero bueno, fue como la forma Digo, de alguna forma u otra, el arte siempre te ha acompañado, ¿no? O sea, tal vez incursionas en esto del baile Y de pronto empiezas a agarrar como las percusiones Empiezas a entrar ya al mundo de la música como tal ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo da el salto de, de, de tu carrera de baile Que ya, ya agarrar un instrumento? Sí, fue como, o sea, también ver Qué se siente estar del lado como del músico del escenario, ¿no? No solo escuchando, eh, de la forma en que uno pueda hacer Pasos, este, movimientos estéticos Todo eso, ¿no? Entonces fue también como una curiosidad ahí de A ver, este, ¿qué más puedo hacer yo? Para que el bailarín haga, se mueva, ¿no? Para moverlas a los puertos Yo ya bailo, ahora me voy a poner a bailar, ¿no? Sí, esa era la, qué chido Ese era lo que me gustaba Y también tuviste algunas presentaciones, ¿no? Como, como bailarín de, de danzón ¿No estuviste en algún momento? Sí, formaba parte de una compañía Ok Y pues, bueno, dentro de los ritmos que bailábamos Con la danzón, cha-cha-cha, mambo Como ritmos, digamos, muertos Ok Que ahora, pues No, no, o sea, digo, tienen sus dificultades, ¿no? Sí Sí, sí, sí Que bueno Se ha pasado de moda, ¿no? Ya que ustedes muertos porque no, no Entre la juventud es como que ya es Claro Que escuchen sus ritmos Pero es justo, es bien importante rescatar Sí, incluso hay ritmos que dicen Ah, pues son para viejitos O solamente lo bailan cierto tipo de persona, ¿no? Pero, o sea, yo, yo como que iba con el Con la idea de, pues son movimientos Este, estamos como acompañando a la música, ¿no? Claro Y eso me resultaba muy, muy bonito Y así, para cerrar, o sea ¿Cómo es que interactúan tus dos pasiones? Tanto el baile como la música en tu día a día ¿Cómo lograr ese balance? Yo supongo que el baile sigue Sí En tu vida ¿Cómo interactúas? Fíjate que yo supongo que ese balance ha sido O sea, así, sinceramente Estar en la tropicalíptica Porque, o sea Ok Estamos tocando música bailable, ¿no? Entonces, este Estoy tocando, ¿no? Y entonces yo estoy acá así Ah, sí Entonces, o sea, como La siento Siento la música Y como que trato de transmitir eso al bailador, ¿no? Eso me parece muy, muy importante Totalmente Y pues, por último y no menos importante El buen Saúl Soy Samael Y me dicen Saúl Para que la gente no se asuste Ok, ok Porque dicen que acá Que son nombres Que son nombres demasiado llamativos Apócritos Apócritos Ok, ok Y bueno, pues Productor Cantante Y todo De todo Medial De Cantor Sí, pero tu currículum es inmenso Porque Antes de Creo que también estuve A este Nomopsicología Ah, bueno O sea, fue al mismo tiempo En la En la Lo que ahora es la FAM Pues estuve estudiando Primero como instrumentista Ok Y me metí De contrabajo, ¿no? Ahí estaba Y me fui encontrando Con amigos Y con gente afín Como a mis ideales A mis formas Como de pensar el mundo Y todas esas compas Eran de Nomopsicología, ¿no? Ok, ok Y entonces fue como Oye Y porque a mí me gustaba Que la ciencia social Y así Pero pues eran cosas Que no platicaba Con muchos músicos Porque era como Ah, ponte a estudiar Hijo ¿Por qué estás leyendo eso? Porque estudiaba Ocho horas seguidas Literalmente me decían eso, ¿no? También por esos tiempos Empecé a leer el tarot Y cosas así Ok Y el ocultismo Entonces le platicaba A mis compas Y era como Ponte a estudiar Hijo ¿Qué haces la ciencia? ¿A poco si te da tiempo De estudiar eso? Y porque está muy queñón La música clásica Y la música En las academias O sea, eran cosas Que si no estudiaba Mínimo seis horas diarias No Prefería hablarle a mi profe Y decirle ¿Sabes qué? No las doy O alguien Se las voy a dar Y no, no está tan chido ¿No? Voy a tomar un cafecito Mejor Y el profe sí como No, pues gracias Qué chido Y ya se va más temprano ¿No? Porque Pues que Estar este Todos los Todos los días Si no era solfeo Era armonía Era pues Y uno se pone como En el Bueno, en ese tiempo Yo tenía una cosa Como de no Estoy siendo Educado por el Estado Tengo responsabilidad De estudiar No sé Que me entró una locura ahí ¿No? De que De que pues Era Valoraba mucho Mis clases ahí Y ya nada Pues me metía A la carrera En musicología Me enseñaron Que O sea Investigar Tener una postura crítica De De la sociedad Y de Cómo nos jugamos A nosotros Como músicos ¿No? Ahí fue entendiendo Que me gustaba Que me gustaba mucho La música Pero no me gustaba Esa Tanto El rol social Que tenía La música clásica ¿No? ¿Tú crees que nos puedas Explicar Tanto a mí como a la gente Que nos estaba acompañando En esta entrevista Brevemente Que es la etnomusicología Digo Para tener como Una referencia Y lo digo porque Entendiendo un poco Tu trayectoria Creo que La etnomusicología Si ha estado Como muy presente Y a raíz de eso O partiendo de ahí Podemos entender El por qué Andas de aquí para allá Con uno y otro En el instrumento Y haciendo mezclas Bueno Para muchas personas Eso de ser Multinstrumentista Es como no meterle Tanto tiempo A tu instrumento ¿No? Pero Pues es que La etno Me dejó Bueno Un etnomusicólogo Vendría siendo Un etnógrafo Que Bueno Pues que se va a escultar Se va a estudiar Culturas madre De todo tipo Ok Y Pero él se fija Y su Su abstracción Dentro de esto Es la música Ok Pero es que decir La música Como si fuera Un aspecto Como un aspecto Más de la cultura De cualquier cultura Pues es como Digamos Como dices Infravalorarla La música Como todas las artes Tienen un rol social Muy distinto En el lugar Donde te pares ¿No? Totalmente Ajá Y eso es lo que estudia Es un etnógrafo Que está Viendo Cuál es el rol social Que tiene Que tiene la música ¿No? Por ejemplo Nosotros éramos Entre nuestros compitas Y muchos 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 musicólogos Éramos muy allegados Al son veracruzano Al son carocho Y a mí me parecía Súper interesante Que había sones Que se tocaban A cierta hora Y no a otra ¿No? Claro Y eso era como Órale O sea No es nada más Tocar y divertir Sones también De pareja Y sones Solo de mujeres O sea Que O sea No puedes bailar Todos los sones Con una pareja A veces Y de la misma forma Lo puedes bailar Siempre Tapateando Sí Es como que Siempre Muchísimo La Como dices La raíz Y la manera De lo que quieren decir Lo que quieren expresar Y es esto O sea Muchas veces Ignoramos Que la música Sea cual sea Tiene un contexto Social Tiene un contexto Histórico Y creo que Mediante la etnomusicología Pudiste Como comprender Diferentes aspectos En diferentes sectores De la música En diferentes ámbitos Y sobre todo Para saber Cómo la usamos Para qué funciona Y eso es súper interesante Porque cada quien la usa Como de muchas maneras Hay gente que usa la música Y no les digo Que esté mal Para identificarse Para crearse una identidad Tribos urbanas De ahí empiezan Tal vez a surgir Un poco Sí, sí Ya hablando un poco más De cómo funciona la sociedad Y la psique Y todo ese relajo Esto Esto es más allá De una identidad Y de una tradición Que lleva mínimo 500 años Esto de los zonas Veracruzanos Y de todo eso Es muy de compartir Pero también tiene Muchos detalles Que son muy ricos Para estudiarse Y más o menos Como en eso Nos dedicamos A musicología Podríamos dedicarnos A lo que querramos Pero como digamos Que teníamos Muy cerca El son veracruzano Pues ahí vamos Y es como súper interesante De pronto Que te des cuenta Que esta música Sigue viva Porque uno Lo puede dejar En los libros O en los escritos Pero no La música Se sigue construyendo Y te vas dando cuenta Que el son Por ejemplo Sí, el son veracruzano El son jarocho Es algo que se sigue construyendo Y que se sigue modificando Y que también Sigue rescatando Muchas cosas Pero es algo Que está vivo Y que es parte De la tradición Eso sirve como un potavoz De toda esa riqueza cultural De México De Guerrero De Oaxaca De Veracruzano De Chiapas De... Sí, exacto De Piedra Caliente Sí, no No solo está viva Sino Es que nos hace vivir Exacto Y eso que... Y qué frase Esta música es algo Bueno, sobre todo La música tradicional Había una cosa Que en la escuela Era como que nos daba Mucha risa De repente había grupos Que les decía Les gustaba decir Que están rescatando La música Y me da ganas De subirme al escenario Esta música La están rescatando Ustedes, perros Sigue ahí Porque el hecho De que no la escuchemos En la ciudad O que hay muy pocos Exponentes Que se hayan atrevido No sé si atrevido A grabarlo A producirlo En estudio Lo que sea Es una cosa Pero ella sigue viva No están rescatando nada Digo, uno Esa música no es rescata Lo viven aún Ajá Y fue un acercamiento Fue un acercamiento A este tipo de tradición Y sobre todo Entender Para qué usamos la música Eso es como Tener conciencia de eso Para mí es Tener responsabilidad También En el escenario De qué estamos haciendo Claro, claro Y también estudiaste El contrabajo Ahí estaba estudiando El contrabajo Igual fue en la FAM Ajá, igual O sea, primero me metí Como insumitista Y ya después Ya cambié mis papeleos Ya sabes Hacia el musicólogo Y ya estuve estudiando Con el maestro Rolando Un cubano Ahí que me enseñó Ciencia social ¿Y cómo da el salto A la cumbia? Porque entre todo Ese largo recorrido Que has vivido Se te ha visto En todos lados Entre esos lados Estuviste también Colaborando en proyectos De cumbia Como con César y sus esclavos Como con los carnales De la mi estoma O sea, ¿cómo fue este paso? ¿Cómo es que terminaste ahí? Por así decirlo Es que Bueno, en la música clásica Yo tenía una cosa Que personalmente me gustaba mucho Y me llenaba mucho De significados Y el estudio personal De la música clásica Pues es un viaje Es profundizar en un tema Esto de Hacerlo ciencia dura Un poco La técnica El saber más allá De qué es lo que estás tocando Y en medio de estos estudios De etnomusicología Y cosas así Pues me fui dando cuenta Que Existen dos tipos de música O sea, hay géneros Y hay todo Pero existe música Para escucharse Y música para bailar Ok Igual hay música Para salir del planeta Pero sí Pero sigue siendo David Bowie O sea, sigue siendo Para escucharse Claro, claro Bueno, es que me gusta mucho La Spaceman De Super fan de esa rala Y digo Bueno, esa rala Sí la usaría Para salir del planeta Así mientras esté Pero Entonces Yo como músico clásico Pues estaba acostumbrado Pues a tocar en orquestas Y ver a todas las personas A las señoras A las señores Usentados ¿No? Igual Extasiados Lo que tú quieras ¿No? Pero sentía Que no participaba Suficiente Con todo esto ¿No? Como que no me gustaba Ese rol Igual O sea, es muy responsable Pero pues Me gustaba más Este rol De música En donde la gente Participa ¿No? Y creo que Ese fue uno De mis grandes Como Empujones Que me dio Esta decisión De Quiero tocar música Para que se escuche bonito Está padre O quiero tocar música O quiero tocar música Para conectarme Con la gente Y los tiempos históricos Justamente Llegas como a más público ¿No? Llegas Bueno, no a más público Pero a otros sectores Tal vez Definitivamente Es otro sector Pero para mí Era más la función ¿No? ¿Qué quiero? ¿Que la gente Siente a escucharme O que la gente Se pare A bailar A compartir ¿No? Y ahí fue cuando dije Híjole Como que la música clásica Ya no me gusta tanto ¿No? Sí, porque O sea, yo te Tuve la oportunidad De conocer tu trabajo En este proceso De la cumbia Y pude Verte en vivo Dando show Pero lo que sí No era totalmente Es que fuiste parte De una big band De jazz Con el maestro Arturo Valadiz Y digo O sea Es tu musicólogo El contrabajo La cumbia ¿Y en qué momento Pasó esto De la big band De jazz? ¿Era con tu trabajo O no? Era como un ¿Cómo fregados conocía Arturo Valadiz? Ya no recuerdo Arturo Valadiz Es un loco Que amo Que amo mucho Lo saludo Si me está viendo Lo quiero Lo chingo Es de esas personas Que me ha inspirado Un güey en la vida En alguna ocasión Me lo encontré Me platicó Sus locuras Yo le dije Sí, chingón YX ¿No? Porque me gustan las locuras Y un día me hablan Y me dicen Estoy haciendo una big band ¿Te lanzas o qué? Y yo andaba en una depresión Así de No, ya quiero dejar la música Ya la fregada Fíjate Justo en ese mundo Y me dice Y espérate Me dice No, pues Es que estamos buscando Contrabajista Y todavía me reí Porque dije Nada, de seguro Está bien lejos Yo ni coche tengo Porque transportaron Contrabajo Y fíjense Cómo es el Finche destino ¿No? Este Cómo Que me dicen A ver, ¿dónde vives? No, pues que aquí y acá Güey, esas dos cuadras De tu casa No Era tu vecino El llamado ¿No? El llamado Y yo conocía un poco De improvisación En teoría ¿No? Llego a la Este A la orquesta De big band Vamos Vamos a ensayar Así hecho Y yo Yo veo la La partitura De jazz Y yo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace esto? Yo en un pedo De No, pero Falla es Renunciar Ni modo que me baje Yo estoy aquí Con los músicos Ya estás ahí Yo conozco En teoría Que el bajo Debe hacer esto Y esto Y eso Porque lo estudié Así de Como Eojeada La pasadita Ajá, ajá Poco eso Se hacen los jazzistas Qué chido Y ya No, pues dije No, no, no Falla El verdadero fracaso Es renunciar Y mi pongo Había tocado Y le dije al director Y al final Oiga mestre Pues yo nunca había tocado Como esto Y dice Sí, sí Me dijo Pero no Pero salió No, pero salió O sea Fue funcional No, no No fue Este ¿Cómo se llama Esta película De jazz? Whiplash No fue Whiplash No, o sea No, nadie salió Tropezándose O sea Sí, o sea Fue funcional Y de ahí me dijo No, pues agárrate Yo te enseño a improvisar Y ahí vamos Y andamos Armándola Y muy generoso De su parte El director Que me haya enseñado A todo este mundo De la improvisación Y de ahí Para el real Para saber Para empezar A saber componer Para improvisar Y componer Solos Y cosas así Ese fue un gran maestro Tengo una muchísima base Para todo esto La base técnica Digamos que me la dio La nacional Esta cosa de saber Ser riguroso Caigo en el tiempo Porque caigo No es una cosa Que se siente En la música Bueno O sea Sí se siente Y todo eso Pero sí tienes Que ser riguroso Y el jazz Pues me dio Esta onda De divertirme Porque Algo por lo que Me acerqué al jazz Fue porque Veía las partituras De músicos Así que decía Ok Sé tocar eso Pero si me dicen Si me la quitan Ya no sé ¿Qué pasa güey? Un día me di cuenta Estaba en la nazi Así tocando Como imbécil Verga Si se me cae El atril No sé Hacer nada En la vida ¿Qué clase de músicos son güey? Bueno En mi formación Tal vez haya más músicos Que se hayan acercado De otras maneras Pero en mi formación Fue así Y por eso dije No necesito Agarrar más herramientas Si no me las están De la nacional Eran herramientas técnicas Ahí te vas Una big bandilla O sea cualquiera ¿No? La verdad es que fue Estás loco hermano Sí Pues les vino Fue suerte Fue comprarme a estos locos Que me acompañan ¿No? O sea Y es lo que digo ¿No? Al principio Cuando hice esta banda Yo pensaba que podía hacerlo Todo solo Ni el hombre Ni el hombre orquesta electrónico Y el chiste Dentro de esto Fue que mis propios Demonios internos Empezaron a materializar Porque no se puede Hacer nada Esto solo Está muy cañón Y aquí me están Acompañando Para concluir Y ahí nos llegamos Además Además Ustedes También más Forma parte De Tropicalíptica ¿Quién más Forma parte? Pues los primeros En ser parte Yo creo que fueron Los que me acompañaron Quien enseñó a hacer Edición de audio En sí Fue el maestro Enriquísimo DJ Enriquísimo No tengo gusto Pero Debe estar en otro planeta En este Otros dos compas Que Pues digamos Que esta banda La empecé al revés Te estaba contando Como que Generalmente las bandas Alguien quiere hacer Una banda Y me junto con el Tongui Y le digo Quiero hacer una banda Y de repente Encontramos a Úrsula Y le digo Vamos a hacer una banda Ya tengo dos rolas Y ya con tres Somos un grupo Y Y grabamos un demo Pero De este punto Del punto en el que Lo concibes Hasta hacer el demo Te tardas de uno Tres años Sí ¿No? Entonces Y después de eso Ya cuando hiciste Demora Que falta la producción Que las fotos Que el streaming vivo El marketing Tu página Tu diseño Y lo que les dije A estos chicos Es Bueno pues es pandemia ¿No? Y lo que hice Fue con mis mejores amigos Del mundo Así decirles Que Nunca Nunca habíamos participado Artísticamente Porque uno se dedicó A la comunicación El otro al diseño Yo músico y actor Pues no Pues que ¿Cómo vamos a trabajar? Trabajar juntos Pero en la pandemia Fue Chicos Vamos a hacer una banda A la vez Primero vamos a sacar El demo Y después sacamos A los músicos ¿No? O sea Y ellos me ayudaron Mucho a entender Sobre todo el lenguaje Que hoy en día Juega El internet Y las redes sociales Y las redes sociales Y lo importante Que es la imagen Para un músico Es como Yo solo quiero Que suene chido No wey Necesitas un diseño De tu página Para darle seriedad De esta y esta y esta manera Un logo que te identifique ¿No? Para empezar Un logo Yo no sé ¿Qué pedo? Con eso Entonces fue como Mi amigo Un compadre diseñador Le dije Wey Te pago con miel Wey Te pago con miel Con cumbia Con cumbia Venga Y me dice Ya wey Aquí tienes Chingado el logo Ya deje Estaba fregando Y con el logo Con el diseño Me fui instruyendo También En onda Con el OBS Y con el Internet de las cosas ¿No? Todos los que en YouTube Ya en estos tiempos Hay tutoriales Para Pues un bra maestro Sí Claro Y a lo largo De estas entrevistas Las entrevistas Que hemos hecho En este canal Hemos hablado De lo difícil Que fue la pandemia Cómo vino a afectar En diferentes sectores Y la música Fue uno de los Que más le pegó Porque pues Se acabaron Presumente Las presentaciones En vivo Y demás cosas Y justamente En medio De todo este caso Es cuando surge Tropicalíptica O sea ¿Cómo pasó? Digo Ya nos empezaste A dar un poquito La introducción De cómo es que se unieron Pero Es que no solamente Fue la música ¿No? Empezaron a hacer Streamings Empezaron a hacer Crear contenido Como mencionaste De las redes Personas Crear contenido De diferentes Formas ¿Cómo fue este proceso? Uf Doloroso Caútico Aprender a Editar música Estoy usando Ableton 10 ¿No? Ahorita Es como Fue aprender A usar otro instrumento ¿No? Y lo bueno Es que Ya más o menos Conozco el proceso ¿No? Y me he tardado De uno a tres años En empezar A entender Un instrumento ¿No? Entonces dije Bueno pues Es lo de hoy ¿No? Yo ya me imaginaba Que lo de hoy Era autoproducirse ¿No? Que ya Pero obviamente No me había Como metido tanto Yo estaba mucho Que en la música clásica En la música tradicional ¿No? Pero no sabía Cómo funciona En el mundo digital Hoy en día ¿No? Y que Ahora en la pandemia Se triplicó La importancia ¿No? De lo que es El mundo digital Entonces pues En algún momento Pues Me quedé solo En la vida Y dije Pues voy a Tocarte fondo Sí ¿Qué les digo? Todo nos ha pasado Y creo que El resurgir Como lo hiciste Después de ese punto Está Sí Sí Al principio La neta de mi Mayor aliciente Fue de puro rencor La neta Ok Que me he corrido De un proyecto Que como No sé Tenía mi corazón Puesto en esta cosa ¿No? Uno tiene sueños ¿No? Este sueño De querer De salir De gira Con tus megacompas No sé Si Coca-Cola Te vende ese sueño O las industrias Todo O las industrias De traveling No sé ¿Quién me vendía ese sueño? Quizás Pero me lo traje completo Y cuando Y cuando me corro La banda Pues se te cae la vida ¿No? O sea Bueno A mí se me cayó Porque era Mi mayor sueño ¿No? O sea Esta imagen Digo Esta imagen De Coca-Cola De los amigos Reándose Ahorita ya lo digo bien ¿No? Ya pasaron Tres años Ya pasaron Dos años Y por eso Mis memorios Se materializaron Y yo Así es Y fue Y pues fue Cambiar De lenguaje ¿No? Cambiar O sea Cambiar Hacia la computadora Y meterme a editar El pedo También fue Darme cuenta Que no solo Podía ser músico ¿No? Era como muy frívulo De mi parte Pensar eso Yo digo De manera económica Incluso ¿No? Ahorita gracias A los conocimientos Que estaba acumulando Dos, tres años En edición En editor Y lo que sea Estoy participando Ahorita en dos, tres proyectos Como ingeniero de audio ¿No? Y eso Que no soy ingeniero Pero a partir de impusiones Y necesidades auditivas Que tenía dentro De la computadora Pues ya funcionó para eso ¿No? Y los comprendo Completamente Ahorita que están haciendo Todo esto En el stream Yo también Estaba en ese lugar De que la computadora No sé ¿Qué pasa? La tenemos que reiniciar Qué bueno que reiniciar O sea Y solo pasa Cuando vas a hacer Y pasa cuando Estás en vivo Y nada más La reinicias Y de pronto Solo por reiniciarla Ya ganó No, yo también Te soplas Y lo sorprendo mucho Y también felicidades Tiene un estudio Súper chingón Gracias 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 por venir De verdad Me siento muy emocionado De que estén aquí Y digo Cuando encontré Su canal Y para mí Por primera vez Cuando lo vi Por primera vez Fue muy loco Porque No solo era Esta música Esta mezcla Entre ritmos latinos Y música electrónica Sino también Creaste contenido Y había Danza Había Poesía Había improvisaciones De poesía Había hasta Contenido divertido Así es como Skeches Pequeños Skeches Hicimos una Hicimos una Penicerie Que en un canal Que ya estaba Muy abandonado Que se llama El consultorio Como no tenía músicos Y como también soy actor Le dije a mi compa Fotógrafo Se llama Edgar Jiménez También Que nos está Escuchando Nos va a escuchar Nos va a escuchar Y esos cinco capítulos Estaba pensando en hacerlo Ya piloto Para Netflix La gente es un sueño Es un sueño posible Nunca sabes Donde ver un visor Capaz un día Tocas Cuida el agua Y alguien De pon agua Está libre Y fueron unos capítulos De Pues sí Expresé todo Lo que sentían Y fue como Güey Pues hoy ya Vamos a sacar Lo demás Vamos a sacar Que de nuestra vida Digo Y al final La vida Yo creo Soy el creyente De que todo pasa Por algo Y a pesar de que Algunas personas Se van Tu vida Porque se cierran ciclos Cierran etapas De pronto Llegan otras personas Y no es porque Sea un sustituto O reemplazara Sin embargo En cada tiempo Llega la gente Adecuada Y ahorita Pues llegó Tungui Llegó Úrsula Y Están con este proyecto Y eso Ha sido muy real Realmente fue así O sea En algún momento Tú le dijiste Vamos a hacer este pedo Sí, sí Y después Pues O sea Coincidimos también Con Úrsula Conociste a Úrsula Y es lo que quería Preguntarles O sea ¿Cómo es que se conocieron? ¿Se conocieron ya de antes? ¿Se conocieron a lo largo De este proceso? No sé Un día Vas en la calle Y apareció Tungui Cargándose Porque le gusta cargándose Porque le gusta cargarlo Es que está Es muy personal Es el siglo XXI Y bueno Tungui es pareja De mi suegra ¿Cómo se llama? Y con eso nos conocimos Y con eso nos conocimos ¿No? Nos conocimos Realmente somos familia Sí Realmente Como relativamente Sí Y en la comida familiar Y cosas así Oye que tú eres músico Que ah sí, sí Pues si das clases Sí Y le estuve dando clases Estatungui Ahí este De intro De tantito de solfeo De cómo funcionan Los instrumentos En general ¿No? Porque mucho Que lo que veíamos Era que todos los instrumentos Funcionan bajo la misma base ¿No? Y que el principal Era tu voz Que es algo muy permitido ¿No? También Ajá ¿No? Y bueno Pues pasado el tiempo Él ya se fue Que a sus clases de conga Que a sus clases de trombón Yo pues me Puse esto ¿No? La pandemia La depresión Y todo esto La depresión Claro La ansiedad Sí, sí pasa No todas las historias Son de victoria ¿No? Y no todas las victorias Vienen de la absoluta victoria ¿No? O sea Tienes que Cambiarle de un lugar ¿No? Y a esta luz Pues nos la encontramos En una fiesta ¿Cómo apareciste Entonces de pronto ¿Cómo entraste En este momento? Fue una pregunta Muy chistosa Porque Bueno Tungui y yo Estamos ahorita Participando En la banda costachileña Que te digo ¿Cómo se llama? Banda costachileña Banda costachileña Búsquenlo Saludos Búsquenlo Por favor Ahí les mando saludos de aviso Que les invita Y la verdad que Yo llegué a una fiesta con él Y uno de mis amigos dijo Ella trae un güiro Que sé que es el güiro Y fue así como Bueno Y así Y entonces Ellos estaban tocando Ajá Y ya Y ahí fue como Ah toque el güiro Y así fue Como una coincidencia Como que empezamos a tocar Y ella Como que ya había llegado Pero pues dije Bueno pues Que chido toque el güiro Tampoco le voy a decir Que toca Porque Fuimos a la tocada Y esa Realmente O sea te dije Pues jala Vamos a seguir Ajá Y si fue por desmadre Bueno pues al final Llegaste Y ahora están En este mismo barco Y yo me pregunto Ya cuando Se deciden unir Como una agrupación ¿Tenían un objetivo claro O solo lo hacían Por divertirse? O sea era como De bueno Vamos a hacer música Para ver que sale O ya desde entonces Tienen como un objetivo claro Híjole Pues creo que el objetivo Más grande Que tenemos con esto Y que hemos Coincidido Es que nos encanta Ver a la gente bailando Ok Ahora que fuimos Apenas acabamos De tocar en Tultepec Sí Una gran aventura De los Oscar Con el río El oso El oso Ríos urbanos Se llama Ok Se invitó Ok Y nosotros Estábamos un poco nerviosos No bueno Yo sí personalmente Yo soy una persona Muy nerviosa de repente Tengo que Respirar acá La tercera postura Del fuego Porque si no Se me va Entonces Veía como que Mucho rockero Mucho, mucho Muy raro Así Y decía Bueno que es lo peor Que nos puede pasar Que nos corran Que nos chiflen O sea Igual que bueno Que no terminó Como en Querétaro No sé Lo que sea Pero este No la gente Respondió muy, muy bien Y Eso Creo que eso Es lo que más busco A la hora de estar Haciendo esta música Porque He encontrado Otro tipo De exponentes De cumbia Turduminati Le digo Así como De cumbia Cumbia rarita Ok Cumbia rarita Sí, sí Y yo lo que creo También he estado Encontrando exponentes De música electrónica Con Con sonos veracruzanos Y son interesantes Pero yo creo Yo siento muy personalmente Que muchos no guardan El objetivo De hacer bailar Que se escuchan Muy padres Se escuchan Muy Muy de raíz Virtuoso Virtuoso Si quieres Hay unos exponentes Igual te doy Música Tanto cumbia Como son Que también he estado Escuchando Pero que El objetivo Como que lo pierden Siento que lo pierden Entonces Lo mío siempre ha sido ¿Qué es lo que hace bailar? ¿Qué es lo que vamos a ponerle? ¿Qué es en general El ritmo? ¿Qué es en general La tensión que le pones? Y yo quiero preguntarles Ahorita que tocas Este tema De este evento ¿Cómo les fue? O sea No fue como un shock Entre tanto rockero De pronto Cumbia Lo comento Porque Alguna vez tuvimos La oportunidad De nosotros Con un proyecto De rap con cumbia Con el maestro Itamar Fuimos a un evento Abril anti-doping Entonces O sea Reggae Y uno pensaría Que la banda raste Es lo más pacifista Del mundo Y no O sea Literal Fue de cámara Cumbia kings Fatal Fatal Entonces ¿Cómo fue esa experiencia Al llegar a poner A bailar estos rockeros? Pues bueno Por ejemplo Este Los chicos de producción Que nos acompañaban Si nos comentaron ¿No? O sea De pronto Pues si estaban las guitarras La batería y el bajo Y luego se suben ustedes Con una cumbia Y de repente Que toda la gente Se quedó así De Sí o sea Si había un silencio extraño Y decían ¿Por qué hay un juego? ¿No? ¿Qué onda? ¿No? O sea Sí la verdad Es estar ahí No El sonido El sonido Me pregunta ¿Cuántas guitarras Vas a conectar? En ese momento Solo tenía mi bajo ¿No? Ninguna batería ¿Cómo que ninguna? Sí La gente la verdad Que estaba muy espectante Que onda ¿No? Porque aparte Era rock Pero aparte Rock urbano ¿No? O sea O un poquito más radical La banda de punte Pero Pues La verdad que Cuando empezamos O sea Bueno la banda Sí estaba así Pero luego Luego se sacó Como que hubo un segundo De shock Ya Ah es cumbia Y luego Y salieron a bailar Ah ya Ok La banda La verdad que Sí nos sorprendió Y nos encantó mucho Porque sí O sea Uno tiene como que De pronto esta idea No son rockeros No van a bailar Y de pronto No manches O sea Es como que El sabor Y el ritmo Yo creo que Es inevitable ¿No? Y entonces Si veías a la bandita Como Y yo creo que Y te das cuenta Que la cumbia Vive en todo En los rastas A mí me contas Que bueno Que me Que me dices Bueno no No es por No es por Generalizar Respeto Y tengo bastantes Amigos rastas Pero si De eso Los rastas De ese día Bueno o sea A lo largo De todas De todas Estas transmisiones Cuando empezaron Tuvieron oportunidad Tuviste la oportunidad De colaborar Con diferentes Artistas ¿No? Como mencionó El maestro Itamar Hernández En el acordeón ¿Con quién más Colaboraste Y quién Anduvieron trabajando? Pues te digo La base La base Con todo Y es el Fue lo enriquísimo ¿No? Él me enseñó A usar Ableton Y de ahí empezamos ¿No? Creo que Pero metiste Violín También Con más músicos La primera vez Fue con otro compa Que se llama Jesús Es Mendoza Le gustó mucho El proyecto Empezamos a improvisar Con poesía Con él Con el sax Empezamos a hacer Empezar a hacer Los samples Las bases Y quedaban cosas Muy interesantes Hasta llamamos A un pintor En alguna ocasión Para que pintara El reino De la cumbia Nuestros experimentos Les decía Pues total Es un programa ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro 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 Y después Sí Llegó Zahid Él es un gran violinista Y que lo admiro mucho Porque es De estos violinistas Que sabe tocar De todos los géneros ¿No? Y que le gusta La música clásica Y que le gusta Y de repente Pues lo llamé Escuchó los samples Les encantó Le encantó Y me decía Y me decía Cosas como Güey Mira como Vivaldi Queda en la música Carrot Y esas experimentaciones ¿No? Esto de Porque pues Estuve en muchas bandas En muchas ocasiones Y me decían Cosas como Es que eso no es metal O eso no es Es que ya te está saliendo De género ¿No? Y para mí Veía este carnal Que decía Mira escucho Vivaldi O bajen cumbias Sí ya güey Ya ponlo güey Dropealo Sí entonces Sí Fueron compas Que me ayudaron Que participaron Y bueno Pues tienen sus Sus ondas que hacer Y pues Relativamente Así estábamos De hecho Así estaba diseñado El proyecto De Tropicalíptica ¿No? Esté quien estés Somos los que somos Estamos con Los que estamos Si quieren hasta yo solo Pues le puede funcionar ¿No? Pero La verdad es que Siempre estaba acompañado La noche Se enriquece totalmente ¿No? O sea tal vez Si está bien hecho Y tal vez pues Precisamente mediante Asamples y loops Sacarlo adelante Pero El instrumento vivo Sí Simple O sea lo lleva Y se te hace vivir Sí nos hace vivir O sea ya justo esto Ya dejando atrás Los streams Se unen como grupo Y de pronto Tienen como Una primera presentación En vivo Una vez bajando La pandemia Se empiezan a calmar Un poquito las cosas Entramos a una nueva normalidad Y se presentaron En el foro Cozumel 12 Junto a grandes Exponentes De la cumbia Con Tromata Tromata ¿Qué más es tú? De buen rostro De buen rostro De estos compis De sonido sublime La verdad es que Fue un sueño Personalmente Yo nunca he liderado Un proyecto Siempre Es lo que estábamos Platicando hace rato Sí nos han hecho La entrevista Pero así como Metidos en la bola Mira vamos Y yo como bajista Mi rol como bajista Era como Pues muy Muy en la bola Digamos La orquesta Era así Estaba entre Otros ocho Contrabajos En la cumbia Pues era el bajista Y pues ¿Quién escucha el bajo? ¿No sabes? Sí El típico chiste Y el bajo Nadie lo escucha Le traje un solo de bajo Para que hable De hecho Está acá Y no ha dicho nada No se ha presentado En la cámara Y bueno pues Hacer un proyecto De cero Que la imagen visual Que todo Entonces pues Este proyecto Lo conseguí a partir Bueno este toquín Fue a partir de que Me cansé de estar Hablándole a los restaurantes Y que me Y que me mandaron Al cuernísimo Y dije bueno Lo próximo que voy a buscar Es este Conciertos de emergentes ¿No? A ver Y me encontré Con este compa De El Juan Carroplonático ¿No? Él tiene También su página Energiente Y todo ese relajo Y él nos invitó ¿No? Pero Pues Nos invita a partir De que ve Toda esta chamba ¿No? De que Una cosa es que Vayamos empezando Y otra cosa es que No tengamos cosas de calidad ¿No? Que las fotos Que el diseño Y Bueno Al menos eso quiero creer A lo mejor Híselo porque Estoy un bombón Pero si Lo que he visto Que hacen Más allá de que Si van empezando Tal vez no Pero se ve Bien hecho O sea Se ve hecho Con el mayor Profesionalismo Posible Y eso siempre Se agradece Pero a mi Me gustaría saber También para Úrsula Para Tungi Como fue esta experiencia De estar ya En un evento En vivo Tal vez Como que lo habían Ensayado Lo habían planeado Pero ya estar ahí Como lo pasaron Como lo vivieron Y me gustó a mi Que fue su primer toque Claro De hecho Sí ¿En serio? Ese fue su primer toque Como músico Kozumel Sí Y en un escenario Como tal Sí Pues ese era Te llenó las patas O sea Me recuerdo que Antes de salir A la escena Pues hicimos así Llegaste cargando Supongo Y fue una experiencia Muy muy bonita Muy enriquecedora Porque O sea Lo que te comentaba Anteriormente O sea Para mí La música O sea Yo estoy Cumpliendo ahorita Como Dejada atrás Esa frustración De no haber Aprendido un instrumento De no haber Incursionado en la música Y Esa Esa vez O sea Fue así como Wow O sea Fue muy 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 Fue algo Muy importante Para mi vida Ok Por eso ¿Consideras que este evento Fue un parteaguas Para ustedes Como agrupación? O ¿Algún momento que había? Oye Es que yo no los acompañé ¿Sabes? Yo todavía no estaba Ok Pero este Lo que me contaron Sí fue como que Pues una gran oportunidad Porque de pronto Pues compartir escenario Con figuras así Pues es como Un reto Y también Es inspirador ¿No? O sea Porque Porque Dices Ya llegué hasta acá ¿Sabes? O sea Wow Es como que Míralos ahí ¿Sabes? Es como Tengo que meterle O sea Sí Sí Me siento Pues confiado Pero también Tengo que meterle más ¿No? Porque pues Estamos acá Esto ya te habla De que es un nivel Pues no es cualquier cosa ¿No? Entonces pues sí Cuando me contaron Fue como Wow Chicos Que van por buen rumbo Sí Porque unos han Igual Si me equivoco Corríjanme Pero creo que Después de Este evento Mínimo En el canal Fue cuando Empezaron ya A subir las canciones Grabadas Como tal Estudio ¿Sí fue como En ese orden? O ¿Las grabaron antes? ¿Cómo fue el proceso? La música La fuimos trabajando Muchos meses Fue a la paz Sí Y Más bien El 5 de febrero Digo El 5 de enero Que fue ¿No? Fue el 5 de febrero Que ahora El disonante ¿No? Ah ya No fue normal Fue como Ajá No, decía El disonante Ah El disonante El 5 de febrero Fue como que El verdadero lanzamiento Del demo ¿No? Ok Y ahí Ahí estamos en SoundCloud Estamos subiendo cosas Poquito a poco En las de YouTube También El 20 de este mes Tenemos el estreno Del primer video ¿No? Ok Ya nos trabajamos visuales Ajá Sí, sí Entonces Este Que déjame comentarles Que se te olvidaron las congas Ah, no, no Hay una anécdota En el video El disonante Es que El foro Fue un concierto Bueno El foro disonante Con el que nos acompañó Por primera vez En el curso Sí Y bueno Pues lo que sucedió Es que yo estaba tan nervioso Que se Que dejaron las congas En mi casa Porque habíamos ensayado Un día antes Y no las llevé Y no las llevé Ese día Llego Los veo Y digo Y las congas Ay las congas Es como esos Void memes De vas Vas a tocar tranquilamente Cuando se te olvida Si te das cuenta Y no Una cagada Vía condas Y bombos Y qué chido Los amigos De Damayam Son unas personas Con un corazón De la que Podemos caber todos Entonces Les dije Vieron mi desesperación Les dije Estoy a punto de lanzarme Por la verdad Esto es un primer piso Así que no será No será muy Yo me sentí hace hace rato Lo menos que no es un primer piso Sí Entonces No Y se portaban muy chido Justamente traían Los instrumentos Que yo había olvidado En mi casa Que era una perra Conga Y un Bongo Y les dije Incluso había hasta dos Para escoger Hagan paro No hagan paro martillo Este Es mi primera vez Como productor Y como cantante Hagan Y no Y se portaban muy chidos Nos dejaron tocar Y ese día Fue como la presentación Del demo Creo que no entiendo Por qué Tungy siempre va Con su Sí Claro Digo Ya no puede pasar Yo voy como Y olvido todo Los olvido todo Ahí los dejo En el super Ok Y justo en esta fusión Entre ritmos latinos Como hace rato ya platicamos Cumbia Un poco de salsa Sones Sacan Covers De grandes clásicos Como Chambacú Como La Petenera O ahorita Igual Lo que nos van a mostrar Más tardecito De Bronco Un cover Pero también Tienen canciones propias ¿Quién escribe las canciones? Yo me lo También compositor Maldita sea ¿Quién no hace bien Este sujeto? Tienen muchas demonias Es que no hay demasiados demonios No hay talentos Es que es mucha Mucha furia Creo que para componer Y para cantar No sé Hay que Tener como una furia especial O sea Que te den muchas ganas De que te escuchen ¿No? He visto a personas En la música Que no tienen esas ganas Y no está mal ¿No? X Pero Si me he dado cuenta Que los compositores Que los escritores Que los que queremos Estar encima del escenario Es porque tenemos algo Ahí que nos Que nos obliga Algo que decir Algo que decir ¿No? Y que nos escuchen ¿No? Y me voy a escuchar ¿No? Me voy a escuchar Y entre todas estas canciones Que puede escuchar Del canal De este Proyecto que vienen presentando Como les comenté hace rato De las que más me gustó Fue Cuida el agua ¿Qué nos puede contar De esta canción? ¿Tú la escribiste? Sí O sea La escribí hace ya un ratote Digo Es justo esta Esta furia Que ahorita nos mencionas Creo que se ve reflejada Totalmente En cuida el agua Porque más allá De este ritmo alegre Tiene un mensaje Bien claro Bien directo Sobre la importancia Que es cuidar Este líquido vital Y te sientes identificado ¿No? Y son cosas que uno Quiere No yo me sentí mal O sea Yo sentí mal No le he cuidado O sea Sí me llegó Me llegó Porque estaba creando Logró su objetivo ¿No? Te hizo conciencia Sí Es que esta canción La hice a partir de que No sé En esos tiempos Donde la compuse Ya después la producí Hasta ahorita ¿No? Y todo eso Pues era la onda De que pues Sí todo el mundo Canta bien Toca bien bonito Pero cuál es el verdadero Mensaje ¿No? A mí me gusta mucho Pensar Que entro En los tiempos Históricos Del compositor Del artista Igual y no Igual y es una charada Mía ¿No? Pero participar En lo que está sucediendo ¿No? Hoy en día Este Tenemos otra cumbia Que también Bueno es un cover De tradición Se llama Las sandalias Y metemos samples Que de una diputada Que está Hablando de la marihuana Y todas sus abstracciones Que hace Todas extrañas ¿No? Y entonces Participar de esos tiempos Participar en esto No sé Me hace sentir responsable ¿No? Que no nada más Estoy cantando bonito Sino que quiero Compartir algo Es portador de un mensaje Ajá Compartir un mensaje Somos portadores de un mensaje Y pocas veces Nos entendemos así Los músicos Y esto Por ejemplo El micrófono sirve Para amplificar Nuestro mensaje ¿No? O sea Y Quedarme Por lo menos para mí En esta cosa De solo topo bonito Se me hacía una cosa Muy frívola Y quizás Y quizás Pues ajá Pero muy personalmente Otras personas Yo no las juzgo ¿No? Entrarán en su tradición Entrarán en su En la performa En la que siente la música Está padre Pero muy para mí Yo quería como Como armar algo Que concordara ¿No? En lo que estamos viviendo Todo No y sí Logro su mensaje Desde que escuché Cuidado el agua No me vaya Tengo que cuidar el agua Ya sé Ya sé No es de eso Es de eso El quinto monstruo El efecto que daba Nuestro compañero El karma Ok Un poquito antes ya De cerrar esta entrevista Siempre me gusta pedirle A nuestros invitados Algún consejo Si me ayudan cada uno Con su consejo Para las personas Que se adentran En esto de la música ¿Qué le dirían? Tal vez a ustedes mismos A Tungy Tú Tungy ¿Qué le dirías a Tungy De hace 10 años Que iba a entrar a la música? Híjole Que estudien música Que se formen parte De algún grupo musical Que consigan algún instrumento Porque Yo incluso creo que Salva vidas O sea Estudiar música Es Endereza muchos caminos ¿No? Sí Algunos igual Sí Nos vamos de lado Pero al final Retornamos Que es lo importante Sí Sobre todo Yo creo que A los jóvenes En edades como De 10 a 15 años Yo creo que Tener un instrumento Como que te libra O te Te hace como Te hace participar De una manera Más profunda Sí Usar algún consejo Que le puedas dar A la gente Que nos acompaña El día Sí Yo creo que Ténganse paciencia No se desesperen Porque de pronto A mí me pasa Bueno Con el Weed Ahora que También estoy un poco Incursionando en la melodía Con el clarinete Lo que Que de pronto No buscas Instrumentos fáciles Pues fíjate Que es súper loco Porque primero Empecé con la trompeta Y ahí sí Mis respetos Para los trompetistas Porque no logré No logré conectar Pero No O sea Lo que yo les diría Es No se desesperen Sigan ahí Este camino No es un camino Que va de un día al otro Tenemos que practicar Tenemos que fallar Porque de pronto Es como que Yo recordaba En las lecciones Que me daban antes Era un maestro Que me decía ¿Por qué te enfocas Tanto en lo que No puedes hacer? Y ¿Por qué no te reconoces En lo que ya lograste? ¿No? O sea Es como que De pronto Llega un punto En la música En el que Sientes que te atoraste O te trabas Pero es No O sea Es normal Yo creo que Es Sigan en el camino Amen lo que hagan Amen O sea Yo creo que Ese es el secreto Amar la música Porque Como decían ellos Salva vidas O sea Agarrándose a la música Es como que Irte de este mundo ¿No? Bueno Para mí es eso O sea Me ha ayudado A A A pasar Tantas cosas Que esta vida tiene Pero para mí La música Es como ese mundo Aparte En el que Puedes ser tú Y eso Ténganse paciencia Que la música Es un proceso Y es gozoso Y ese consejo A tu yo Desde 10 años ¿Volverías a agarrar el güiro? Claro Ok Muchísimo Y lo agarrarías Hasta antes Pero eso Es así como Sí No Claro Mil veces Mil veces Sí ¿Sabes algún consejo Que puedas dar A la gente Que va empezando O algún consejo Que quieras dar A tu yo De hace Millones De 10 años Qué rayos Pues Creo que Creo que puede ser Hacia la gente Y hacia Millones De 10 años Puede ser Porque Yo antes no me creía Capaz ¿No? De como De componer De cantar De dar la cara Como tal Estuve en otros proyectos Donde incluso Tocaba enmascarado Y eso habla mucho De mi inconsciente A lo mejor De como Me concebía yo Desde arriba En alguna ocasión Hablé con 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 chica Con mi novia No lo que sea Sobre que Como es un demonio Y viene un demonio Y te dice No puedes hacerlo Y la forma En la que yo Se lo expliqué A ella en esa ocasión Fue como Güey Pues yo lo que hago Es pura Pinche técnica No viene ese demonio Y ya sé que la música Es Melodía Ritmo Y armonía Y si tiene esas tres cosas A poco es música Por definición Por diccionario No hay peda Los que dicen Que el reggaetón No es música Que se jodan Por pretenciosos Y colonizadores La chica Porque el reggaetón Tiene Tiene melodía Ritmo Y armonía Y eso en el diccionario Ya me dijo Que es música ¿No? O sea Entonces Y Algo que me quisiera decir Tanto a mí Como a alguien Que va empezando Es que confíen El trabajo ¿No? Yo le decía La técnica Porque Porque estábamos muy técnicos En esa conversación Pero si le chambeas Si le practicas Si estás ahí Todo el día Todos los días Y no se puede Todos los días Pero es que es una obsesión No puede salir No puede salir otra cosa Que lo que Chamba ¿No? Que O sea Es A más B Igual a C ¿No? Chamba más chamba Te va a dar un resultado tal ¿No? Y este demonio Va haciéndose cada vez Más pequeño ¿No? Claro Se va haciendo más pequeño Que tal De yo Por ejemplo Yo trabajando solo De repente Se va haciendo más pequeño Cuando viene el ton Y le laten Un chingo el proyecto Cuando viene Y se nos une ¿No? Se va haciendo más pequeño Cuando Cuando Vamos a Tultepec Y creo que Digamos que Se podría hacer El verdadero parte Algo Porque vemos Bailar a la gente Vemos el potencial De nuestro Del sonido Que traemos Bajamos Y el público No mames Hasta se quiere tocar Tomacotas con nosotros Y me doy cuenta Y me voy dando cuenta Que este demonio No eran O sea Si son mis inseguridades Pero Y no Y que también Pueden ser mis ambiciones ¿No? Que tal si en medio Abajo de toda esa bruma Roja y negra Que tiene este demonio Su verdadero rostro Es que quiero llegar allá ¿No? Entonces Sí Entonces lo que me diría A mí Y al público Así Que confiemos En nuestro trabajo ¿No? Que en nuestra práctica Eso ¿No? Que nos tengamos paciencia Y que no puede haber Otra cosa Que salga De esa práctica Sincera Y con esfuerzo Que este Que este Resultados ¿No? Yo creo que La verdad Lo que te apasiona Yo creo que Es como tu Propósito de vida ¿Verdad? Y ¿Qué podemos esperar De Tropicalíptica Para este 2022 Si vienen unos eventos ¿No? Unos eventos importantes Tenemos un evento Apenas con El 20 El 20 de Marzo En dos días O sea Para cuando esté Esta entrevista arriba En dos días Tienen que ir Sí Ya 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 Allá en la Ex fábrica De explosivos Y pólvora Es un festival Es un festival De música De nueva Música Y danza Va a estar muy chido Pues ahí vamos a estar De central a libre Vamos a estar Como a eso De la una De las doce Una de la tarde Ok Y este Pues nada Están súper invitados También en la página Sus redes Compartan sus redes Tropicaliptica Estamos en Facebook Instagram En Youtube También en Soundcloud Ahí está nuestro Nuestro demo Ok Ahí yo voy a estar Dejando como siempre Las redes ¿Alguna otra red Que quieran compartir? Solo Tropicaliptica Para contrataciones Para contactarlos Ahí está todo Ahí está todo Ahí vamos a estar Bueno ahí ya está La dirección De donde vamos A estar tocando Y siempre estamos Como anunciando Todo eso Va que va Pues para mí Como ya se los dije Muchas veces En esta entrevista Es un placer Que estén aquí Creo que todavía Van a estar aumentando Unos jamcitos Que vamos a estar subiendo En la semana En este canal Espero que hayan Disfrutado la entrevista Como yo la disfruté Que sigan A Tropicaliptica La verdad Traían un proyecto Bien bien loco Traían unas mezclas Muy interesantes Que ya los irán Escuchando Pues nada Esto fue la entrevista A Luis Moraes Con Tropicaliptica Mi nombre es Calmo Brasi Nos vemos en el próximo Tiempo ¡Yeah! ¡Uh! ¡Eh!